En medio de las negociaciones que adelanta el gobierno con las FARC y de la supuesta tregua anunciada por ese grupo ilegal, en las últimas horas se registraron nuevos combates en el departamento del Cauca. Un soldado murió y tres más resultaron heridos. En este comunicado, la tercera división del ejército explicó que los combates se presentaron en la vereda Cerro Negro de Suárez, donde según las autoridades, los guerrilleros activaron un campo minado. Allí, aseguran, murió el soldado profesional Cristian Guzmán Ferrer. Los tres militares que resultaron heridos fueron trasladados hasta centros asistenciales de Cali. El ejército informó que en la zona continúan las operaciones militares en contra de las FARC. Entre tanto, la policía además reveló hoy más detalles de la operación en la que fueron abatidos 14 guerrilleros de las FARC en un campamento ubicado en Mutatá, Antioquia este fin de semana. Según el director de la policía, la guerrillera que asesinó a 19 militares en el 2005 y que dirigía el frente está gravemente herida. Pasadas las tres de la madrugada del 31 de diciembre, los aviones supertucano bombardearon el campamento del quinto frente de las FARC. El comandante de la Fuerza Aérea dijo que los insurgentes estaban en una especie de reunión anual. La información de inteligencia dice que su reunión era para planear futuras operaciones en el área, de lo cual uno puede deducir que es extorsión, secuestro, actos terroristas, todas estas actividades ilícitas a los grupos terroristas de las FARC se dedican. El blanco era alias Mayerly y su seguimiento duró dos meses. Asimismo es la responsable del acopio del 50% de la capacidad financiera del Frente Quinto de las FARC, producto de actividades de narcotráfico y de actividades de extorsiones. En una interceptación de inteligencia, alias Mayerly revela a su jefe su estado de salud. Los cuerpos de los insurgentes muertos fueron llevados a Medellín para su identificación. Alias Mayerly participó en el asesinato de 19 militares en Mutatá en 2005 y por su captura había una recompensa.